Bueno, muy bien, vamos a involucrarnos un poco más en el tema trata de personas desde esta acción impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires que refiere a una serie de puntos para ajustar las acciones en contra de este delito. Lo vamos a saludar al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bien, detenernos en uno de esos puntos, si le parece, ministro, que tiene que ver con el envío a la legislatura de un proyecto que va a permitir una serie de beneficios para aquellas personas que contraten a quienes fueron víctimas de la trata. ¿Está bien planteado de esta forma el tema? Exactamente como usted lo dice. A ver, cuéntenos, ministro. Bueno, nuestro objetivo que ha fijado el gobernador Scioli ya desde que asumió en el 2007, a partir del 2008, es dar una batalla contra la trata en todos los ámbitos. En el ámbito judicial y policial se han cerrado enorme cantidad de lugares, casas donde ofrecían sexo. Por el otro lado, acompañando la política del gobierno nacional en la supresión de avisos de publicidad sexual, mayor control en la materia. También se han sancionado dos leyes, la ley de la Comisión Provincial de Trata, que el gobernador la puso en marcha, y la de Refugios, que también la puso en marcha. Y esta sería una decisión del gobierno provincial, creo que es inédita la primera ley en el país, donde se incentiva al sector privado con beneficios impositivos para la incorporación, para la inclusión de las víctimas recuperadas de la trata al esquema laboral. ¿Qué es lo que pasa, Ministro? ¿Es muy difícil después para esa, por ejemplo, mujer? Digo, también la trata refiere a los hombres, ¿no?, en distintos esquemas, pero tal vez lo más común sea la situación de las mujeres. ¿Es muy difícil para esa persona luego, digamos, rehacer su vida, y ni hablar de involucrarse nuevamente en un empleo, por ejemplo? Sí, es muy difícil. En primer lugar, por el prejuicio social, ¿no? Una persona que haya estado... Hay tres instancias, diríamos, que nosotros distinguimos muy bien. La menor cautiva, que ingresa al sistema de trata y queda aprisionada en ese sistema. La adulta engañada, que la traen de otro lugar con la promesa de un buen trabajo, y en definitiva no existe y queda atrapada. Y la adulta que no tiene oportunidades, ningún tipo de oportunidad, y queda en esa red sin poder moverse. En ambos, en los tres casos, ninguna de las personas pudo adquirir ningún tipo de habilidad laboral, profesional o técnica, porque han quedado atrapados en ese sistema. Si a eso le sumamos el prejuicio social, la exclusión prácticamente es la condena, la exclusión social es prácticamente la condena a la víctima. Entonces, lo que pretendemos es fortalecer la responsabilidad social empresaria y la red social para que esta persona entre en esa red social normalmente, como cualquiera de nosotros que tiene un empleo. Hablando de prejuicio, Ministro, ¿es una ley que tiene un formato similar al que ya rige para las personas que cumplieron una condena dentro del sistema penitenciario, para los liberados? Es similar, es similar. Fíjese que nosotros lo estamos aplicando en varios municipios, se está trabajando en silencio, pero con éxito, y con bajo perfil, para no tampoco hacer barullo con estos temas, porque son muy sensibles. Pero es lógico que una persona que cumplió con su pena y vuelve a su lugar de origen, hay que dar una oportunidad de incluirlo, porque de lo contrario, se vuelve a condenar por un delito que ya cumplió. ¿Hay alguna estimación de, en la provincia de Buenos Aires, cuántas mujeres han sido rescatadas de este sistema aberrante, que es la trata de personas? ¿Hay una estimación que se pueda tener en cuenta, Ministro? Sí, aproximadamente alcanza 500 personas anuales. ¿Anuales? Anuales, es el número que se recupera. Lo importante en esto es, nosotros ahora cuando está en la ley, el proyecto de ley está en diputados, cuando sea promulgada vamos a convocar a todas las cámaras empresarias. Y además le quiero dar un detalle que es importante. Esta ley, si bien es de nuestra autoría, está aprobada por todos los bloques de los legisladores, de diputados y senadores que integran la mesa provincial de justicia. O sea que hay un consenso absoluto en la política de avanzar con esta ley. Así que descartamos que estén en un trámite bastante rápido. Y luego sí, convocaremos a todas las cámaras empresarias, comerciantes, representativas de la provincia de Buenos Aires, para que empecemos a trabajar en la aplicación directa de la ley sobre aquellas personas que lo necesitan para incluirse nuevamente en el ámbito social al que pertenecían o al nuevo que se integren. Pero de algún modo estar incluidas. Lo cambio de tema, me gustaría conocer su apreciación sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos al rechazar la apelación argentina sobre el tema fondo buitre. Ministro, ¿cómo lo observa? Tal vez nos pueda dar una visión hasta inclusive jurídica, más allá de lo político, sobre esta situación. Bueno, en principio, por supuesto que no nos causa ningún agrado que la Corte de Estados Unidos no haya tomado el caso. Fundamentalmente por la gravedad institucional que representa unos fondos que apenas con el 1% de los hold-downs que quedaron afuera de la negociación tengan una ganancia, diríamos, un enriquecimiento y debido, como se dice en el derecho argentino, y no haya nadie que lo haya regulado. La Corte me parece que tenía que haber intervenido como Tribunal Supremo a regular que la ganancia no sea una apropiación de los bienes de la República Argentina. Por el otro lado, bueno, ya son dos años de litigio, el fallo ha quedado firme. Creo que los países en general honran sus relaciones internacionales y Argentina va en esa dirección con la salvedad que primero está la patria, primero está la nación, primero están los ciudadanos y luego vendrá eso. Así que me imagino que vendrá una etapa de negociación muy dura para el cumplimiento, muy difícil, pero sin perder ese concepto de primero la nación, me parece que el gobierno va a encarar seguramente y sin duda una negociación difícil, pero con un objetivo muy claro que es no provocar ni generar una situación de incertidumbre para el país. Está clarísimo. Ministro Casal, antes de despedirlo, hace algunos días nos contaba por la radio que estaba ahí tramitando a ver si le dejaban distribuir 12 hombres en pugna por el tema... ¿En qué quedó eso? No, muy bueno. La verdad, le agradezco la pregunta porque por este medio agradezco a la distribuidora Esmeralde. ¿Sí? ¿Lo consiguió? Sí, sí, nos cedió, mire, con una generosidad increíble, nos cedió todos los derechos de distribución, exhibición, todo lo que podamos hacer con la película. O sea que la idea de distribuirla, por ejemplo, en las escuelas está bien presente. Sí, ya la estamos distribuyendo. Mire, yo empecé a dar charlas, doy charlas en los municipios, en las universidades, ahora tengo esta semana, mañana en Berizo, y el jueves en todas las cátedras de Derecho a Procesar Penal de Mar del Plata, que son los 500 alumnos, y aprovechamos, hicimos un fragmento de 5 minutos de la película, editada para mostrar 4 o 5 estancias de la película, porque la película dura una hora y media, y le dejamos a los profesores una cantidad de películas importante para que la puedan distribuir entre los alumnos. Lo mismo vamos a hacer en los municipios, y después iremos a las escuelas, y tiene muy buena aceptación. Realmente a mí me alegra que la memoria me ayudó, porque esta película yo la vi hace muchísimos años, y siempre me quedó muy grabada hasta que la conseguimos. Y la verdad que es la película, según los que opinan, que más representa con más claridad lo que es un debate de 12 personas en un jurado. Y bueno, seguimos, sí. La verdad que muy agradecidos con la distribuidora, que ha sido tan generosa, y vio que nuestro fin era, por supuesto, un fin, lo hable en el sentido de difundir una pieza del cine. Y bueno, nos han ayudado y nos han cedido todos los derechos para poder distribuirla y exhibirla donde queramos. Así que estamos en camino con eso. Le agradezco su tiempo, Ministro. Hemos recorrido algunos temas en la mañana de hoy. Muy amable. Que siga muy bien. Gracias. Gracias. Y lo escuchaban al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal.